¿No hay una manera para pasar algo de esto? ¿Me subo? ¡Toma! ¡Me piro! ¡Toma! ¡Y toma otra vez! ¡Oh! ¡BRO! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Oh sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Qué cojones! ¡Jesús! Entonces lo tenía que echar del vehículo y volverme a montar o algo así En plan, a lo mejor si le he pegado unos tiros No está muerto, evidentemente Porque no sé qué son estos pavos Pero tienen algo metido dentro que los hace medio inmortales No sé si inmortales Vale, aunque se queme O sea, da igual Está Resident Sleeping ahora ¡BRO! No me esperaba No me esperaba que saliese tan pronto, tío Me ha pegado un susto Vale ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El volumen, el volumen, el volumen! ¡El audio! Le metí a un tiro ahora tal cual, ¿sabes? Ah, por aquí, ¿no? ¡Joder! ¡Di que sí! ¡Joder! ¡Joder! Se va a regenerar o algo así Sí, los cojones está muerto Ah, ya Los cojones, tío ¡Tú! ¿Qué le pasa al puto audio de los cojones? Vale Está bien chilling Paloma, ¿qué está pasando? Vale Esto lo necesito Vale Evidentemente esto lo necesito Creo que para Para el puzzle ese de la puerta Y si no cojo eso ¿Qué tengo? ¿Que volver para atrás? Entiendo que sí Te estaba vacilando un poco Pero sí que es verdad Que tengo un problema de oído Una vez me puse súper nervioso En plan Porque tengo un pitido En el oído Que se llama Tinnitus y tal Y fui al médico Y tal A que me lo miraran Porque yo No sabía Estaba en plan ¿Qué cojones? La caja de atrás ¿La puedo abrir? La caja esta Ahora Con algo Con la pistola Toma La verdad No me imaginaba Que saliese bien Eso Pero bueno ¿Por qué con el cuchillo Cuando puedo pegarle Un tiro a las cosas? Así que sí Shoot me Hombre Si insistes Oh Entonces Vale Entonces Los muñequitos estos Deben ser coleccionables ¿No? Pólvora Ponera antigua Vale Esperadme un segundo A ver Hostia La madre que me parió Hostia Esperancia Dice ¿Lo has pasado bien Con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento Pero Está Está muerto Puede que incluso Lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo Explicártelo Necesitarás una especie De llaves Pero antes Sal de la casa Vale Te llamaré La Zoe Está de momento Bien ¿No? La Zoe De momento Bien No sé Está como todo Muy oscuro Pero vaya ¿Puedo salir? Es la pregunta Vale Necesito las tres cabezas Estas Vale Típico puzzle A ver A mí la mía Me da un poco De yuyu No te voy a engañar Que depende De cómo sea La hermana Me va a gustar más Vale Péndulo Creo Como mucho mensaje La ma Si lo quiere comer A ver Más de 20 desaparecidos En dos años El capitán Howell Ha comunicado en medios La búsqueda Helen Una estudiante universitaria De Carolina Que se encontraba De viaje Por Lusana Se tiene noticias De la señorita Desde la noche El día 21 Los últimos dos años Se han multiplicado Los informes De personas Desaparecidas En el sur La mayoría De los desaparecidos Son turistas O vagabundos Se piensa Que al menos 20 personas Han desaparecido Hasta la fecha La policía Sospecha Que los hechos Son de naturaleza Criminal Y que existe Una conexión Entre ellos Las autoridades Planean Intensificar La interrogación De los habitantes Del lugar Así como el incremento De número De agentes Spoilers Moncas Pensaba que era Bueno, claro Es que no sé Si A ver Vosotros Tened en cuenta Que todo lo que me decís Me da pistas Cuchillo Casi, ¿no? Todo lo que me decís Son pistas Wait Living room Que yo A la mínima Que me decís Cosas Empiezo a Empiezo a Encajar ¿Sabes? World Records Me hackearon Esta Esta es Vais de lado A ver ¿Es esto? A ver Espérate Esto yo debería Poder mezclarlo Combinar Pum Pum Madre mía Voy rico Combínala Con fluido Químico Entonces Por aquí Entiendo Que de momento Hay un poco De pin chilling Porque Tenemos Puzzles Por hacer ¿No? Me gusta Aquí hay luz Pero justamente Donde hay luz Hay más sustos ¿No? ¿O qué? O casi Oh my god ¿Está cerrado? Sí que sí Vale No puedo coger esto No puedo cogerlo Lo tengo que dejar Lo tendría que intercambiar Por algo del mismo peso A lo mejor Una moneda Dí que sí Toma Casi El péndulo No sirve No El péndulo es para La otra habitación Esto no lo voy a poder coger Vale Ves a comprar No pasa nada Tranqui Tranqui Y ya lo digo En plan No tenéis que estar aquí Todo el rato Conmigo Evidentemente Os lo agradezco un montón Y me gusta Me encanta Pero Hay cosas para hacer Claro La mía ¿No? Ah no Evelyn La que tenía Antes he encontrado Su Su Bota Y Evelyn No era A lo mejor La que Me pierdo un salteo Pondré 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 una bola A tu nombre ¿Vale? O sea Paloma Yo pondré Una bolita A tu nombre O sea Intentaré Que puedas Optar al premio ¿Vale? No worry Porque con lo que Me estás apoyando Tío Pues no O sea Estaría feo Venga Que vaya muy bien Un besito Hijo de Emily Yo nunca estoy solo Te pongo de fondo La mao Vale Entonces A ver Vale Esto Tampoco Lo que es Serpiente Hay serpiente Y hay escorpión Ok No sé Me da la sensación De que está todo Muy oscuro ¿No? Y aquí me voy a caer Evidentemente Así En algún momento Me voy a pegar Un madrazo Vamos a ver Ay mira Esta señora Es final boss O algo así Vas a ver ¿Le puedo pegar un tiro? Y desbloqueo Y desbloquea Un final Especial Vamos a ver No me deja Dispararla A lo mejor No hace nada No veo No me deja Darle Es final boss Esta señora Vamos a ver Algo así Porque he visto Antes una foto Que ponía E001 O algo así Que tiene pinta De ser Nombre En plan Experimento 001 Y tal Y el origen Debe ser la señora O algo así Hoy del padre Muy bien Upsi Vale Aquí hay serpiente Ah Son el tipo De De sitios Que no puedo abrir Vale Vale Son como En el Resident Evil 2 Lo de las llaves Rojas Amarillas Y tal Pero aquí son animales Ok Como que me spoileas Solo De que Lo que pasa Es que soy muy listo Pero spoilearme No me spoileo No puedo abrir el libro Ey Míralo Perfecto Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una 2 de octubre Las noticias Dicen que se acerca Una tormenta La última vez Que tuve que limpiar Los destrozos Yo Hace unos años Me rompí la espalda Por bobo Supongo que ha llegado La hora de reforzar Las ventanas Y apuntalar el tejado A lo mejor le pido A Lucas Que me ayude Finalmente he conseguido Drenar el agua La casa está bien Pero la antigua Ha sufrido muchos daños Lucas está dando el coñazo Con que no sé Que barco enorme Que se ha estancado En el pantano Si es verdad Mejor será informar A la parroquia Esto debe ser Porque han dicho Ese es tu padre Y dice Ya no La madre que os parió Con los Con los Con los soniditos De mierda Una cinta de vídeo Que pone mía Está seguro Que pone mía Porque yo aquí Solo veo píxeles Pero bueno Mira las poggis Poggis Toma Poggis de hombre Seguro En plan Es lo que os decía Han dicho ¿Eso es tu padre? Antes lo era Yo creo que se han transformado En algo Y como que Pasan a ser como monstruos Y dejan ser Aunque tienen cierta parte De la personalidad De la persona Como Ahora son otra cosa Vale Vale es una pista De donde está De donde está La chica Lo estoy controlando Yo ¿Qué cojones Es este sitio Asqueroso? Yo se cierra En mi cara Evidentemente Nido de amor Dice ¿Cómo que mamá? Niña Tengo miedo Y después Me he hecho La bronca A mi Corre Compagnie Si no Uy 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 No me vayas Apagando Las estas ¿Eh? Claro Claro que sí Apágame Las estas ¿Por qué no? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jesús! Se ha puesto A sprintar Como una loca ¡Holy shit! Fuck you Pero ¿A dónde me escondo? Aquí Debo esconderme ¿Por qué me haces Pasar por esto? ¿Qué he hecho yo Para merecerme esto? Te he invitado A mi casa Te he dado De comer No te entiendo Esto es Una bendición Por aquí Dios Que susto Es que no me esperaba Que la señora esta Corriese tan fuerte Holy shit Yo pensaba Que se movería Como mucho así Espera Que lo pongo Más grande Y de repente Me sale Usain Bolt Pues te diré ¿No? Holy shit Es que he saltado Muy fuerte De la silla Día En la esquina ¿No puedes saltar? Sé lo que tú Y Zoe Estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé Lo que queréis hacer Con ese chico Ethan? Oh Un trío De Zoe Mía Y Ethan Pogis Muerta Oh vaya Jesus No Me quedo Ya Evidente Vale 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 Entiendo que Tengo que Os voy a quitar Al final Los juguetes ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer Aquí exactamente Ahora cuando se gira Tendría que moverme Hacia otro lado Detrás de la puerta Y se mueve Para allá Outplay it Y ahora esa O sea Esa habitación Era para ver Que allí había Lo de la araña Entiendo yo No puedo pasar Por aquí Tío Otra vez aquí No me quites nada Que te quita La habilidad De hablar ¿Dónde voy Tío O sea What Viejas sabrosas En tu zona Hostia Que susto Pavo O sea Hay Tres puertas Loco Hay tres puertas Te asusto Te asusto Ya estoy Sufientemente Asustado Por favor No Pero O sea No visualizo Va Va a volver No estoy entendiendo Ahora sí que me deja Pillar esto Vale 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 Es que como antes Lo había mirado Y no Y no me he dejado Pensaba que era Simplemente Como para Previo Para cuando viniese En esta zona Con izan ¿Sabes? Esto es como Una araña ¿No? Entonces está Bien Más o menos Sí Más o menos Bien Perfecto Se vienen Suscitos Mano A través De ahí O algo Por el estilo Yo depende Como sea Zoe Me voy con la Zoe Si me dejan La opción En plan A mía Que bueno Le den por culo Ella te quiere Quiere que seamos Una familia Maldita sea Tú Tú Todo lo que te pedimos Es que aceptes Su puto regalo Luis No spoilers No spoilers Cabrón Es que te he avisado Dos veces Otra vez Que no me diga Cosas Lo estoy echando En el aire No tengo ni idea De qué pasa En el juego No spoilers Por aquí Ah Que sabe Dónde estoy Joder A ver Ah Susto Lo sabía Tío Que te han hecho Mía No lo sé Pero no me interesa Vale A ver Margarit Saca al hippie De mierda Ese que cogimos Del salón Y lleva al área De procesado Vale Que se los comen O sea Perfectamente A esto Uh Ah vale Que no hace falta Dispararlos Me los puedo Los puedo Acuchillar Escopeta Vale Que necesito Escorpión Para esto Vale De momento Pregunta El novio más Despreocupado Pues no lo sé A ver Entiendo Entiendo que sí Porque han dicho Oh Dios mío Que tan he hecho No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a hacer una cosa Lo primero que voy a hacer Es poner la cabeza De perro aquí Y me saco una del inventario Y así tengo más hueco ¿No? Bien Voy a volver Para atrás Espero que no haya nadie Malvado por aquí De momento El tema está bastante tranquilo Grande Luke ¿Qué tal Titán? El tema está bastante tranquilo Y voy a El salón Que si no entiendo mal Esto es living room Y yo aquí tengo que poner Esto Vale Ahora corre Vale Tengo dos Tengo dos de esas Uf Vale Lo que no me esperaba Es que sonase eso ¿No? Holy shit Vale Vámole Krik Ahí vamos Grande Me ha visto Que le ha reventado El cráneo Tc Dizón Es que pega Tengo miedo De Encontrarme Alguien Aquí Ahora Molaría Que hubiese así Para asomar O algo ¿Sabes? En plan así Niki Dios Es que me doy susto Yo solo Con las puertas Macho Aparece Ricardo Milos Y procede A hacerte Un baile Sensual Hola Iker ¿Qué tal? Puto nex Tío Vaya máquina Buenas Iker Bienvenido Al stream Welcome ¿Cómo estás? Guapo Tengo un poco miedo Yo tengo miedecito Ayúdame Ricardo Nex está intentando Asustarme Saje No no Ya te digo yo En plan No he jugado nunca Al juego Pero la vieja Esta Es el paciente Cero O algo así Portadora de virus O algún rollo O sea No tengo Absolutamente Ni idea De qué está pasando Y por qué Pero Pero Están infectados Con algo Tío Qué asco Están cagados Vale Más pistola No voy mal ¿No? De munición 29 balitas God Alguna Podría usar Esperaba Que como Estaba jugando En normal No me dicen tantas Supongo que En manicomio Te serán menos Aún Tío Manicomios A ver Qué pasa por aquí Ah La escalera De arriba Vale Fluidos Me gustan Los fluidos ¿Por qué no? Ay Me equivoqué Soy gilipollas Yo quería Abrir Esto Y entonces Ahora combinar Esto Pero bueno Es lo que tiene Ser pepega Esto lo necesito Aún La vieja Va teletransportándose Por la casa La abuela Es Goku 29 God Alex Las de 12 Son God Vale Entiendo que Luego habrán Otros tipos De municiones En plan Necesitaré Madre mía Qué mecánicas De juego Que tengo Vale Pensaba Pensaba Que había Alguien Detrás De mí La madre Que me parió Esta Esta ¿Hay alguien Detrás De mí? A mí me pasaba De curarme Sin querer Ya ves Tío La cosa Es que Es el Y Y luego El RB Para el Combinar Pero He hecho El RB Directo Y ha sido Como Ah Bueno Muy bien Muy bien Vale A ver Solo me falta En realidad La escopeta Aquí A ver Voy a bajar Un momento Porque ahora Ahora mismo No sé Qué hacer Pues entonces Me saco Del inventario Otra vez El otro PRT Bueno A lo mejor Lo pongo Y me dan Algo Pero no Creo Vaya Toma PRT Blanco Y me falta Uno más Necesitaría A lo mejor Una pieza De águila Para hacer Algo Con esto O una Llave De serpiente O de escorpión Para poder Avanzar No sé No sé Qué más Qué más Qué más Ahora voy a mirar A ver Qué tal No dan Contexto Y una Se piensa Lo que se Piensa Hablando del Calibre Del arma Muere señora No quiero enfrentarme Contra ella Más tarde Seguro que luego Será un monstruo Ripilante De cinco cabezas Y veinte brazos O algo así Vas a ver Suena que te falta Algo arriba Bueno Sí tranqui Eso sea Y ahí Ya lo encuentro En algún momento O otro Ya lo encuentro Baño Sala Recreo Planta baja Salón Lo he hecho Eso lo he hecho Despensa lo he hecho Sale estar Lo he hecho Comedor Visto Cocina vista Calandería vista Eh Garaje Algo en el garaje Maybe Algo que me haya dejado En el garaje Aunque no creo Porque en el garaje Ya estaba la primera pieza El garaje Ya estaba la otra ¿Sabes? Me falta Juego de mesa ¿Cómo oí? ¿Qué ha pasado? La cinta esta Yo no la necesito Para nada ¿No? Ahora ya Otra vez al baño Otra vez al baño ¡Anda! ¡Ah! Es que está Tan jodidamente Asquerosa La bañera Que no me había fijado Que la estaba drenando Porque está todo De color No sé Iba a decir Color mierda Pero es peor Que eso ¿No? Eh... ¡Ooooh! ¡Ooooh! Te aseguro Que es mejor Que morir ¡Ooooh! 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 Mi pequeña Nos ha bendecido Y siempre llevo Este regalo Conmigo ¡Toma! ¡Ooooh! Corre A mí no me cuentes tu vida Yo me voy Este tío es inmortal Ya, ya Muy bien, muy bien Estupendo Va a venir Ahora supongo Que a partir de ahora Ya me persigue ¿Vale? Pero voy a intentar Hacerlo rápido A ver Ajá Algo así No, a ver Así No ¡Ooooh! Más o menos Eh Espérate 180 ¡Pum! Facilito gaming Venga ¿Quién construyó esto? ¡Ah! Y por aquí es donde va Mía, ¿no? ¿O no? Wait Maybe No, no No, no tiene sentido Vale Es otro lado Es otro lado O sea Yo no me tengo que enfrentar El tío ese Y tendría que usar Las balas Cuando sea estrictamente Necesario En plan Me tiene atrapado No puedo salir Pues le pego un tiro Y punto Pero Dispararles Es desperdiciar balas O sea que ¿Se lo corto El circuito Los cables? Vale Lo que no me gusta Es no poder Cerrar las puertas Tío Ah, pues sí que puedo Soy gilipollas Vale Nada De verme Eh Pareja de vacaciones El marido fue Un Un éxito Es el número 12 Infortunadamente La Eh Mujer no Era buena Así que Simplemente la eliminamos Tres chicas De la universidad Todas Podridas Lucas es un idiota Homeless Transformado en tres días Es el número 13 Vale O sea Están pillando Y transformando Como la gente O algo así Y la niña esa Tiene pinta Que es como Bastante clave ¿No? Porque han dicho Vale Esto lo ha dibujado La niña Que estaba hablando Que Mía era como Su madre O algo así No sé si están haciendo Una familia En plan de Mentira Están como simulando Ha sido una mentira Y están todos Infectados Y Y están como Y puedes disparar Vale O sea Su hija Pero que a lo mejor No es su hija ¿Sabes? En plan Se están montando Como una familia Random O algo así En plan Adoptivo En ser las víctimas Puede ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilo 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 ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Bro! ¡Eh! Fácil Monstruos De cub negro Vale Pensaba que necesitaría Más balas Para Psicos estimulantes Para encontrar Objetos En plan Si no encuentro Algo ¿Qué quiere decir? En plan Si no encuentro Algo Uso Y son como Chetos O O como Pájaro Qué bien Detectar objetos Con facilidad Vale O sea que No Combinar Habrá algo En el baño Lo chupo El baño ese Que seguro Que está muy rico Oh Munición Perfecto Seguro que es En plan Batido O algo así ¿Sabes? Hay más Bichos Mutantes O de momento No No veo Una mierda Vale Entiendo Que estos Son las Víctimas Que se han Transformado ¿No? O algo así Es probable Están haciendo Una familia Con monstruitos Bueno Cositas Pam 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 Por aquí No voy a poder Pasar Tengo que ir Para allá Para pa 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 Convención A mi padre Para que te quedes God Tremendo titán Vale Esto Ciérralo Que lo cierres No se Cierra En plan Me da Toc No poder Cerrar la puerta ¿Sabes? Yo quiero cerrar La puerta No me deja No puedo Forzarlo ¿Vale? Guardado Nice 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 A ver Eh Pepepe Querido Corny Esos cerdos Me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad Para escapar Para salir Tienes que encontrar Los relieves Con forma de cabeza De perro Ya lo he visto Vi una En la sala De disecciones Subterránea Vale Es la última Que me queda Bueno Eh Estamos avanzando En el juego Poquito a poco ¿No? Vale Voy a meter La cinta de vídeo Que no la necesito ¿No? Tengo más recursos De lo que pensaba En el Resident Evil 2 Me faltaban bastantes Y yo creo Que lo jugué en normal No lo jugué en difícil Entonces No sé Tengo miedo Vale Disecciones Subterráneas Va a ser aquí Esto Y aquí va a haber Alguien Vas a ver Preparado La pistola Para pegarte Tremendo tiro En la sien Dí que sí